¿Cómo navegar entre las miles de herramientas de inteligencia artificial generativa? La inteligencia artificial, IA, generativa es solo uno de los más de 30 tipos de IA identificables. Debido a ello, y al enorme ruido mediático que ha generado su reciente aparición, recomendaba aproximarse a ella de forma prudente, ya que la IA generativa se encuentra en el Peak of Inflated Expectations, de acuerdo al 2023 Hype Cycle de Gartner. Por ello, expongo cómo navegar entre miles de herramientas de IA generativa, ya que si bien es cierto que existen muchísimas aplicaciones con funciones específicas que podrían ser de valor para su empresa y de utilidad para su trabajo y vida diaria, no es tan sencillo escogerlas, pues simplemente el directorio de herramientas de inteligencia artificial Future PDA, que en el año 2022 apenas contaba con 185 herramientas. Ahora en 2023 cuenta con un total de 5.882 divididas en 48 categorías. Increíble. Ante este panorama, antes de decidirse por una herramienta de IA generativa, sugiero encarecidamente que definan los problemas diarios que necesitan resolver y que ese diagnóstico sea su guía a la hora de establecer sus expectativas y comenzar a probar distintas soluciones de IA. No por nada, Albert Einstein solía decirle a sus alumnos que si él tuviese una hora para salvar el mundo, utilizaría los primeros 55 minutos para analizar bien el problema y llegar a un diagnóstico certero. Cuatro de las herramientas de inteligencia artificial generativa más utilizadas en la actualidad y que de momento podrían servirles. ChatGPT alcanzó sus primeros 100 millones de usuarios en tan solo dos meses, mucho más rápido que TikTok que tenía el récord hasta ahora. Genera texto coherente para responder preguntas y realizar tareas de lenguaje natural. De hecho, muchas otras herramientas de IA generativa utilizan como motor a ChatGPT. Como alternativa les recomiendo probar BARB de Google que permite generar y exportar tablas con datos hacia Google Sheets. DALLE, con más de medio millón de usuarios es un generador de imágenes a partir de texto. Otra herramienta recomendable es MidJourney, que a pesar de ser menos usable, genera imágenes con gran intuición y calidad. Gamma.app, con 10 millones de visitas mensuales genera texto e imagen que posteriormente maqueta en forma de documentos, presentaciones e incluso microsites. Otra opción que les recomiendo es Tome.app que compite abiertamente en calidad de entregables con gama. Synthesia es la plataforma líder en la generación de videos, voz y avatares a partir de texto. Como alternativa les recomiendo InVideo que tiene además un interesante motor para generar video ads. Y regresando al tema de las 48 categorías en las que Futurepedia agrupa las más de 5.000 herramientas de inteligencia artificial que recoge, hay una categoría que destaca por encima del resto, la cual se trata de productividad, la cual tiene 477 herramientas listadas, es el doble de grande que la categoría anterior y que supone casi un 10% del total de las herramientas.